Embárcate en un recorrido por los mejores cafés de Nariño, donde la pasión por el café se cultiva junto a la paz y el desarrollo sostenible. La Mejor Taza, un evento que exalta la calidad del café nariñense. Más que un café, una experiencia de paz. Ven a Nariño y conoce su hermosa tierra cafetera. Te esperamos en La Mejor Taza 2024. Cultivando café, cosechamos paz. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!